Y con motivo del Día de la Limpieza de Playa, en Miches y el Ceibo, cientos de voluntarios y personal del Ministerio de Medio Ambiente realizaron una jornada de limpieza en la costa y en el río de la zona. Jonathan Caravaggio, con la historia. Con motivo al Día Mundial de Limpieza de Playas, personal de medio ambiente y decenas de voluntarios se unieron hoy en una jornada de limpieza. El Ceibo, a través de la oficina provincial del Ceibo, está asumiendo con mucha responsabilidad y entusiasmo lo que es la celebración del Día Mundial de Limpieza de Playas y Costa, en el municipio de Miches, donde decenas de voluntarios, compuestos por estudiantes, la alcaldía municipal, ONG y otras agencias gubernamentales, desde las 9 de la mañana, han asumido con responsabilidad la limpieza de las playas de Miches. Aquí estamos con un equipo de hombres y mujeres que vienen con nosotros a lo que es la celebración de la limpieza de playas, ríos y cañadas. Los voluntarios, entre ellos una gran cantidad de estudiantes, recorrieron diferentes playas de la zona, como una forma de hacer un llamado al mundo, de la importancia de conservar las playas limpias. Nosotros estamos aquí promoviendo el ecoturismo a través de cascadas, cuevas, que son riquísimas en pitografías y petrogrifos. Entonces, si nosotros no cuidamos esta bella naturaleza que Dios nos ha regalado, que es la vida de todos, entonces no tenemos nada. Entonces, esa es nuestra mayor motivación. Dijeron que si se conserva la limpieza de la zona, el flujo de turistas será mayor. Es la que es realmente lo que hace que nuestras aguas se mantengan limpias y saludables y que nosotros podamos hacer un buen uso de ellas. Agua es vida, entonces espero que a través de este operativo podremos recordar la importancia de nuestros recursos naturales y aquí vamos generando un futuro mejor y más saludable. En cámara, Josué C. Rivera, Jonathan Caravaggio, NCDN.